¡Hola! Bienvenidos a Aprendiendo Lengua de Señas Mexicana en Pilares Agrícola Pantitlán. Mi nombre es Damaris, soy alumna y aprenderemos el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.